Hola, buenas, saludos, soy Brea Frank, gracias por estar aquí compartiendo estas informaciones. El presidente electo de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, ha estado haciendo una serie de designaciones o de planteamientos a través de su cuenta de Twitter, en la que menciona a los que serán parte de su próximo gabinete. Esto está bien interesante, lo vemos acá en los Estados Unidos como Donald Trump va nombrando cosas, va diciendo cosas a través de esta plataforma, estamos en el 2020 y el que no está adaptado tiene todas las de perder y es la mejor vía, ¿para qué? Para que la información llegue correcta, los medios de comunicación también vayan viendo y así también se evita, estamos en una pandemia, hay muchas informaciones que saber, así que bien interesante esto. Jaipolito Mejía hizo lo mismo, pero no había Twitter, de nombrar antes de llegar al 16 de agosto, que es la fecha, Día de la Restauración, by the way, de la República Dominicana y también ese día asume el mandato el nuevo presidente de todos los dominicanos. Entre otras designaciones, la que te trajo hasta acá es la de Roberto Álvarez como nuevo canciller de la República Dominicana, el encargado de relaciones exteriores del país. Hay algo que me llamó la atención y quiero compartirlo. Él decía que tiene tres ejes fundamentales, entre ellos atraer la inversión a la República Dominicana, también el tema de los derechos humanos y también mencionó algo que me llamó sumamente a positivismo, que es, bueno, que busca la protección de los dominicanos en el exterior. Esto, cualquiera, pero brea, todo el mundo dice, no, yo nunca había escuchado esto de hacer énfasis y ponerlo como número uno de sus ejes fundamentales, porque, miren, yo decía en estos días que Estados Unidos, lo primero que le dijo a sus ciudadanos es que eviten viajar a la República Dominicana cuando esto está lleno aquí de virus. Ah, ellos lo dicen por la cama, pero no dicen que es por la cama, te dicen no viajes a la República Dominicana. Y el mensaje que se manda es que es un desastre el país. Ciertamente hay mucha irresponsabilidad de nuestra gente, el virus está en las avenidas, pero todavía no se puede comparar, aunque demográficamente no seamos similares, pero no se compara de ninguna manera a Nueva York, donde yo estoy. Esto es una locura, el virus. Pasamos ya en todo Estados Unidos de la más de la, cerca de la mitad de los casos, ya ustedes saben, y hay tres millones en el mundo, ya ustedes saben si hay mucho en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos protege a sus ciudadanos. Lo primero que debió hacer, si lo hizo, pido disculpas por aquí mismo, pero por ejemplo, la Cancillería de la República Dominicana, ¿qué era? A los ciudadanos, esto, esto, protección, las personas que están varadas, esta es la información, vamos a hacer esto, sí, en el caso del consulado vi que hizo cosas, pero la realidad es que a nivel de, como institución, como país, debemos fortalecer esto, los dominicanos estamos en todos lados. Vimos una joven en España que la agarró la policía, la metió presa en Europa, y ella era lo que era enfermera, yo no vi ninguna declaración por ninguna vía de las autoridades dominicanas. Entonces, yo creo que esto va a llamarnos a bien si se cumple de esta manera. Este señor, he estado mirando su hoja de vida, no lo conozco, no lo conozco físicamente, pero sí, lo que vi es que es una persona ligada al tema de los derechos humanos, un abogado de profesión, maneja el tema de las relaciones internacionales, también trabajó para participación ciudadana en la República Dominicana, o sea, que es una persona que tiene conocimiento del área que va a trabajar, imagínense, ministro de Relaciones Exteriores, que no puestan ese cargo sin conocerlo. Ustedes me entienden, también vi que es un reconocido abogado analista de la política internacional, y autor de diversas publicaciones sobre derechos humanos, salió de la UAS, cogió su lucha en la UAS, seguro, con maestrías de Relaciones Internacionales, y también estudió en nada más y nada menos que la Universidad John Hopkins, esa es en Washington, que tiene un gran prestigio a nivel internacional. La John Hopkins es la universidad que tiene el conteo de todos los casos del virus, que tiene el conteo, esta universidad es muy prestigiosa, o sea, que es una persona que conoce y sabe de lo que yo les estoy hablando a ustedes. Así que tenemos que unirnos, los que estamos de este lado del charco, vamos a leer, vamos a prepararnos, mi gente, porque a veces, y tengo que decirlo, a veces nos dejamos llevar por pseudo comunicadores, las personas que tienen acceso a la información se la ligan, se la ligan, se la mezclan la información y le dicen una cosa con la otra y ustedes la creen. No, vamos a crear nuestro propio criterio, que hay un grupo de locos viejos con el micrófono y que tú lo ves que el gobierno es esto, que el gobierno es lo otro y después se venden, se compran. No, en mi caso aquí no hay vacas sagradas, tengo un compromiso sagrado con la verdad y con toda mi gente y le pido a Dios mantenerme firme porque hay muchas veces que la gente se dobla. Yo pido mantenerme así y tener el respeto de toda la gente que durante estos años de trayectoria me lo ha profesado, me lo ha brindado. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando pase algo en Estados Unidos, la Cancillería Dominicana, la República Dominicana tiene que decir, cuidado con esto, nos proclamamos con esto, a los ciudadanos dominicanos no vayan a Estados Unidos porque hay una cuanta protesta de esto, o sea, que se sienta que hay un país que protege a sus ciudadanos porque muchas veces nos sentimos desprotegidos, no sentimos una voz cantante, hay que preparar todo esto y aterrizar el tema del consulado, que en esa, debo reconocer que he visto, que se ha creado acercamiento con comunidades, esto hay que hacerlo porque una embajada es como el palacio de la presidencia en otro país, que uno sienta, no, espérate, hay que ir al consulado dominicano allí, que tengo un problema, ahí me van a proteger, me van a hablar de esto, hay unas mujeres que están sufriendo de violencia aquí en Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo con las organizaciones como tal? Reitero, reitero, si la Cancillería Dominicana ha hecho todo esto, yo pido disculpas y hago otro video diciendo, mira, fallé en esto y es rares de humanos, pero la realidad es que al dominicano hay que darle su protección. Me gustaría que me comenten cuáles áreas ustedes entienden que deben de ser bien tratadas en este nuevo gobierno del país, porque, porque lo que yo veo es también que nosotros no participamos en nada, hay mucha gente que habla disparate en las redes sociales, que comenta aquí, no vota, no habla, señores, tenemos derechos, igual en nuestro país como en Estados Unidos, quiero incentivar a que voten aquí también los que pueden, votar, porque cuando te pasa algo tú no vas a llamar a Binader a la República, si tú vives aquí, eres una persona, eres ciudadano de los Estados Unidos, participe en las elecciones de tu país, sí, en Estados Unidos, sin dejar de desconectarte de nuestra patria, que es difícil hacerlo, cosa más rica esa, con un bangú chico, oye, oye chico. Entonces, quería darles esta información, hay otros nombramientos sumamente interesantes que ha hecho el presidente Luis Abinader, Milagros Germán, va a ser la encargada de la dirección y prensa y comunicaciones de la presidencia de la República Dominicana. Esperamos también, los periodistas le preguntaron a este señor, al señor Álvarez, sobre la nómina, dicen que la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores está abultada, él dijo que la va a sanear, que está revisándola, y la periodista le dijo, pero todo el mundo dice que la va a sanear, y él dijo, usted tiene una bola, usted tiene una bola mágica, parece que está en eso de trabajar, y esperamos que así sea, que así lo haga, y aquí estaremos siempre en observación de todos y cada uno de los pasos. Quiero crear una comunidad para la gente que está fuera del país, al igual que yo, que yo sé que durante mucho tiempo han querido voces, por eso he insistido con el tema de los vuelos, del virus, porque yo sé que hay mucha desinformación, y el dominicano que está afuera lo cree todo, dejen de estar creyéndolo todo lo que le digan, no se lleven de todo lo que salga en Facebook, en Facebook el 90% de las cosas que salen son mentiras, e investigue, investigue a la persona, que porque alguien le hable bonito, no quiere dejar dicho que le esté diciendo la verdad, y aquí hemos visto de verdad, insisto con esto, yo he visto gente aquí que ha venido y se ha lucrado, he visto comunicadores, he visto candidatos, de verdad, de verdad, vamos a cambiar esto, así que coméntenme, escríbanme si quieren que hablar de estos temas, de qué temas quisiera que le hable, en esta plataforma de Brea Frank, que la he ido ampliando, no solo con el tema de hablar de música, sino también de asuntos de interés colectivo, porque mi compromiso con la gente va más allá, y ya somos una comunidad bastante extensa, más de 300 mil personas, con una gran incidencia, los Estados Unidos, específicamente Nueva York y en Europa, en España, en Suiza e Italia, así que gracias por estar aquí mi gente, los quiero mucho, lo invito a que se suscriban si entienden que el contenido de este canal va a ser de tu interés, si no lo es, espero en otra ocasión encontrarme contigo y ganarme tu respeto y tu cariño, soy Brea Frank, rector de la UCA Universidad de la calle, mi gente, un placer, hello, buenas. Gracias. Gracias. Gracias.